En esta oportunidad nos encontramos en el Politécnico Gran Colombiano con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en la Jornada de Inducción y Reinducción de la CONACES. Esta jornada busca fortalecer las competencias del Banco de Elegibles de la CONACES frente a los procesos de evaluación de registro calificado con validaciones y trámites institucionales. Ellos son los responsables de la evaluación de los registros calificados, de los programas para la creación de universidades o instituciones de educación superior y son fundamentalmente académicos que representan a la comunidad académica para este tipo de decisiones y asesoran al Ministerio. Estamos en un proceso que viene adelantando el Ministerio que se llama Inducción para los Nuevos y Reinducción para los Antiguos. Entonces tenemos un espacio en el que nos formamos, nos capacitamos, recordamos, debatimos sobre las nuevas normas que están vigentes y cuál es la mirada central que en este momento tiene el Ministerio de Educación Nacional y cuál es el norte para que todas las salas podamos seguir. Esta jornada es muy importante porque nos permite integrarnos y reunirnos a todos los miembros de las salas de evaluación y hacer una revisión de los cambios normativos de la dinámica que está ocurriendo en educación superior en Colombia. Y de esa manera la sala generar criterios y acuerdos de tal manera que podamos hacer el ejercicio de evaluación de la mejor manera posible. Desde luego que participar en un evento, en un espacio como este de la CONACES para mi universidad, la Universidad Tecnológica de Chocó que está ubicada en la provincia es de vital importancia porque cuando nos llega la información a la provincia, ya el resto del interior del país ya está trabajando articuladamente con la nueva normatividad o con el sistema como debe funcionar. Entonces el hecho de que ya yo conozca, esté o me integre a estos espacios de participación de la CONACES le da una ventaja a mi universidad de provincia para que esté a la vanguardia en todos los procesos que se desarrollan tanto de registro calificado como de los procesos de convalidación.